Acabo de ver el conteo de YouTube. Llegamos oficial, oficialmente a 10.000 suscriptores. Qué bonito que se sienta ya el clima navideño. Definitivamente estamos entrando a la mejor etapa del año, o al menos mi favorita. Y que ya no haga calor extremo cuando sales a la calle Monterrey. Me pone bastante feliz. ¿Saben esos días después de que me estuve recuperando de mi enfermedad? Pues he intentado poner mi vida en orden. Ahorita voy a mi ensayo de baile, que es algo que me emociona mucho. Entré a un grupo de baile para el Festival del Tech. Y después tenemos unos días bastante divertidos. Acabo de ver el conteo de YouTube. Llegamos oficial, oficialmente a 10.000 suscriptores. 10.000. Vamos a mi ensayo. ¿No te puedes considerar macro... Micro... 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 ¿Algo así? Juanito, aquí es el coreógrafo de esta coreografía. Y ella también. Pero Paula está enfermita. Oye, pero felices 10.000. Gracias. Va a darme ver muy bien. Estamos muy animados. Normalmente están muy animados. Hoy es un día chill. Hoy es domingo de bajón. Pero vamos a... Vamos a bailar. Miren nomás a dónde vine a comer hoy. Por todo el Street Hotel que están estos parques de bolsillo. Y hay mesitas y así para sentarte a comer. Nunca había venido aquí, pero siempre me he tenido como las ganas. Fui a comprar el Toshi Tiger comida. Que es de mis comidas favoritas. Son unos bowls de noodles. Ahorita se los enseño increíbles. Y dije, ¿por qué en vez de comer en residencias en mi cuarto no como aquí al aire libre? Y está súper a gusto. Oigan, llegamos a 10.000 suscriptores. Oficialmente. Y estoy súper agradecido. Creo que tengo que felicitarme por todo el trabajo que he hecho para llegar a este punto. La verdad que 10.000 suscriptores es una locura. Pero gracias a ustedes por ver mi contenido. Gracias por apoyarme, por estar aquí. Y bueno, yo hago estos videos porque quiero transmitir las vivencias y los aprendizajes que tengo en la universidad. Y compartírselas, tanto sean estudiantes o no sean estudiantes. Sean graduados o simplemente sean personas en general a las que mis aprendizajes y mis vivencias les puedan dar algo de provecho. Y les puedan hacer pasar un buen rato también. En mis metas del año 2022, una de las más importantes era llegar a 10.000 suscriptores en YouTube. Trabajé muy duro por eso. Y bueno, se llegó a la meta. Gracias. Voy a comer. Vamos a festejar 10.000 suscriptores con esta comida. Y nuestra meta para el 2023 es llegar a 100.000 suscriptores. Y de mí se acuerdan que lo vamos a lograr. 100.000 suscriptores, ayúdenme compartiendo este video o dándole like, comentando, suscribiéndose si no lo han suscrito. Creo que el 75% de mis suscriptores no están suscritos al canal. Así que me ayudan muchísimo si le dan ese botón. Y pues bueno, provechito. Vean nomás qué cosa tan deliciosa. Bueno, ya hice el súper en el OXXO. Últimamente he estado sobreviviendo de cereal, sándwiches y pasta. Porque la pasta es muy barata y deliciosa. Me compré leche de almendras, aunque a mí me gusta el coco. Marcos, vale, qué elegante, cabrón. Farina el OXXO nada más. Chinga, güey, güey. Me compré Choco Crispy. Y un Yakult. No vas a dormir, güey, tú tienes un chingo de azúcar, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Para prepararnos una rica cena. Te digo que traía antojo de Choco Crispy. Si bien he estado leyendo un libro últimamente para mejorar la autoestima. Y parte de mejorar la autoestima es comprarte también cosas. Si tienes la viabilidad económica, bueno, comprarte cosas que te hagan sentir bien, que te hagan feliz. Y tenía mucho antojo de ese cereal. Porque siempre lo compraba del cereal así, según yo, fit. Para que no fuera tanto azúcar. Que la neta, según yo, es lo mismo. Pero bueno, tenía muchas ganas de un Choco Crispy. Y yo decidí comprarme un Choco Crispy. Es importante no caer en los excesos y llevar una vida saludable. Pero si vivimos toda nuestra vida limitándonos. Bueno, realmente, ¿qué clase de vida estamos viviendo, no? Lo que tengo que hacer después de cenar es lavar ropa. Tengo una montaña de ropa increíble. Y después de lavar toda esa ropa me pondré a editar videos hasta que den las 11, 12 de la noche. Y después me iré a dormir para prepararme para esa semana que se viene bastante interesante. Hoy es un día especial porque están regalando comida en el campus. Y donde hay comida gratis, yo siempre estoy aquí. Cada año hay campañas para ser presidente del comité ejecutivo de la universidad. La universidad tiene una división de poderes como la que hay en el país. Un ejecutivo, un legislativo y judicial. Las campañas más especiales o las que más participa la gente son las del comité ejecutivo. Y hoy es uno de los días más importantes porque es como el cierre oficial de las campañas. Entonces las tres campañas contendientes trajeron comida gratis. Y bueno, pues hoy son las 11 y media del día. Y no he desayunado porque voy a aprovechar toda la comida que hay. A la madre, hay demasiada gente. Bueno, estamos aquí en la fila y somos como media hora de fila para pasar. Y aquí están dando hot cakes del IHOP. Vamos a ver si nos ganamos. Es con una ruleta y te puedes ganar dulces, te puedes ganar palomitas, te puedes ganar hot cakes. Increíble. Amo el teco. Pero mucho calor. Gracias a los Junior y IHOP por patrocinar. Sí, aparte Carl's Jr. va a estar al rato en la comida y estos me los tengo que ganar porque hoy no voy a gastar en comida. Wow, si ganamos un pancake. ¿Dónde? Pancakes más café, por favor. Hasta la noche. ¡No! Una bolsa de dulce, ¿no? Sí, obvio. Jóvenes, me gané unos pancakes. ¿Qué tal tu premio, eh? Bueno, pues pudo ser peor. Me dijeron que quieres una bolsa de dulces. O dos dulces y yo una bolsa. Bueno, pues yo me gané mi desayuno del día de hoy. Wow. Bien, mamá. ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡No puedo ser! Vamos a comer, vamos a comer. Gracias. Gracias. Patrocíname. ¿Qué opinas del día de comida gratis? Sí. Ahorita me voy a comer unos pancakes y luego voy a ir por un tamal y unos tacos. 100% recomendado. No hay nada más que decir. Wow. Vamos a morir con comida. Acabé con los hot cakes, estaban deliciosos. Y, Georgina, ¿qué opinas de la comida? Está muy rica. ¿Qué te estás comiendo tú? Un tamal. Pero me explotó mi coca, entonces me mojé. ¿Cómo? Pero fuera de eso, creo que ha sido un éxito la búsqueda de comida gratis. Tengo que estudiar para mi examen. Georgina me regaló unos taquitos al vapor para completar el desayuno balanceado. ¡Ay, la madre! Oigan, yo hoy después de comerme mis taquitos, estuve ahí en el jardín de las carreras un rato platicando y tuve un examen de finanzas que me saqué 90, me fue súper bien. No sé por qué ahorita a las 12 de la noche que ya entregué mis tareas y que ya estoy a punto de irme a dormir, me puse a ver videos de mis vlogs viejitos. Es impresionante lo mucho que he cambiado en año y medio. O sea, soy una persona totalmente transformada. Las personas que están en mi vida ahora, la forma en la que me relaciono con mis amigos ahora, la forma en la que me desenvuelvo con las personas. Empecé con cero y ahora diez mil. Bueno, gente, el día de hoy es miércoles 16 y venimos a Fabellón M porque hoy se presenta uno de mis cantantes favoritos que realmente sí escucho su música y me encanta y se llama Daniel Boaventura y canta jazz tipo Michael Bublé, pero canta el mejor. Voy a ver si puedo conseguir boletos y en la noche venía el concierto. Esta plaza está súper bonita. ¿Y qué quieren? Ya tengo boletos. Compré los boletos más baratos, pero ahí voy a estar. Nos vemos al rato. Cuando voy a empezar el concierto, Lucía y yo nos volveremos ahí en Monterrey, pero eso lo verán en otro video. Oigan, ¿qué creen? Ya estoy en el concierto de Daniel Boaventura. Estoy aquí con Lucía. Estoy en el acompañante el día de hoy. ¡Wow! Nunca he venido aquí, es súper bueno. Oigan, o sea, habíamos comprado boletos de hasta arriba y nos reubicaron los lugares. Yo creo que porque no se vendieron todos los boletos. Nos mandaron a la zona VIP. Hoy ha estado increíble el día. Ya empecé a agarrar ritmo en mi vida otra vez. Me siento motivado, feliz. Y vamos a terminar estos días de la mejor manera porque mañana nos damos a Guadalajara. ¿Cómo te sientes, Lucía? Súper emocionada y muy contenta. Todo lo que dijo por dos. Lucía no conoce a este cantante. Al final del concierto le preguntaremos qué le pareció. Creo que lo escuchan más señores por lo que veo en el público, pero no importa. No iré a Bad Bunny, pero vine a ver a Daniel Boaventura. Este viaje por YouTube ha sido un crecimiento en todos los aspectos. Este viaje por la universidad ha cambiado mi vida totalmente. Y venirme a vivir a Monterrey, wow, creo que no me esperé tal cambio en mí. Creo que aunque sabía que era difícil porque yo mismo lo decía en mis videos, nunca me esperé que fuera así. He tenido un proceso de transformación este semestre muy cañón. Tal vez no se nota tanto en los videos porque muchas de las cosas que me pasan pues no las grabo, pero realmente he tenido un proceso de transformación cañón y agradezco a la persona a la que me estoy convirtiendo, aunque ha sido difícil. ¡Suscríbete al canal!